Hagan caso, pa' la rocha a veces y pa' los giles rafagazos, turra, atentamente, la banda de los millones. Párame la pista, párame la pista, que yo le rompo la boca en el aire que está escuchando los chichigan con los de menores a full guachín. Yo los tengo cabeceando, a la vez ya cabeceando, ya loca loquilla con el cerebro en pastilla, va pa'l piso, está perreando. Y si tu compi flasha, mi compi se raya, esa fue un pasha, que bajamo' pa' tu barrio con los chichigan andando pa' pasha. Y si querían guerra, espero que tengan tiro y agacha. El que más grita en el problema, cuando llego yo se calla. Queda en pánico, se desmalla, mi compita que no ensalla. Tengo un 22 patito pa' agarrar a tu metralla, el mismo que nunca falla. Yo la tengo cabeceando, a la vez ya cabeceando, ella loca loquita no está mireando. Si algún lo gilet viene a cortar el mambo, de la disco va a tener que irse cogiendo. Pum, pum, a la pata sin actun. Cuando llego en la salla, cual suena brrum. Si te baleamos, salimos en el loom. Yo tu ficha no la veo ni con zoom. Colin Zoom, venimos pronto. Los festurros estamos rompiendo horto. Perdona, mami, que me pongo cochino. Somos calle, callejero, pero fino. Corte el padrino, corte musulmano. No me gustan los porcinos, marranos. Hoy el tran se agarra bien el banano. Porque si no, venimos y quitamos. Inceptamente. Inceptamente. Yo soy Cefa, mami, de parte. DJ Alan Gómez. Uno, siete, dos, tres. ¡Montana!